el concepto de la abundancia día 39 genera actívate por lo tanto si no robas generas el concepto clave aquí es generar generar riqueza abundancia prosperidad fortuna suerte opulencia etcétera no se trata de esperar pasivamente a que ocurra lo que quieres que ocurra se trata de hacer que ocurra y esto es generar actitud activa estás siendo pasivo o activo estás esperando generando reprogramarte y atraer también es generar